Otra vez para Elzo Fernández, Elzo Fernández contra Griezmann, toca atrás para Romero, Romero que va a empezar, corta para De Paul, De Paul en la mitad de la cancha, va combinando con Fernández, se viene Argentina, se viene, en cara, sin duda atrás, pero salió un pase, la pelota viene al otro lado, gran pase de Álvarez, ya sabía que tenía que jugar con Di María, rosa de fondo, atención, enganchó, gran maniobra, se mete en el área, va Di María, cae, penal, 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 penal para la Argentina, gran partido en el comienzo de Di María. Enganchó pensar los franceses que venía la zurda, está muy dubitativo Francia, y Dembélé se lo llevó por delante, de atrás, marca el polaco Marciniak, penal señoras y señores, penal para la Argentina, lo tocó de atrás Dembélé, que dice Castrilli. Me da la impresión de que lo toca abajo, es decir, Di María hizo lo que hacen todos los delanteros, ponerse delante para que el otro se lo lleve puesto. Penal para la Argentina, lo deben estar chequeando porque demora, lo están esperando a Messi, no, Messi, allí acomoda la pelota, no dudó el árbitro, gran maniobra de Di María por la izquierda. Señoras y señores, otra vez penal en ese arco con Messi, en la semifinal, allí mismo, para que usted recuerde, le dio fuerte arriba contra el palo izquierdo. Esperemos ahora, le va saltando Loris, 22 minutos de juego, la Argentina de buen comienzo, de buen primer tiempo, un equipo al acecho Argentina, y llega porque hay mucha duda en Francia, y ahí va Messi, se adelanta, va Messi, va... ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentino! ¡Messi! ¡Messi! ¡Messi lo hizo! A los 22 minutos del primer tiempo, Mancita, abajo, hacia el mismo lugar que con Croacia, pero abajo, tranquila. Loris al otro lado, y así fue, a echarse en el césped para que sus compañeros se le tiran encima y que se abracen, y que se abracen eternamente. La Argentina de buen primer tiempo en estos 22 minutos, empieza a ganar la final, le está ganando a Francia por 1-0, cómo no. El mejor jugador del mundo ya, ya pone su firma, temprano, pero ya pone su firma la Argentina a 1, Francia a 0, Messi de penal lo hizo. Mariano, firme en cómo ejecutó Messi el penal, ahora Francia no entiende, no ha podido encontrar la solución a Di María. Bien, Argentina, este primer mini partido, 25 minutos, fenomenal, inmerecida esta victoria. Francia está aturdida, no sabe qué hacer, está dubitativa, con la pelota, sin pelota, tiene que aprovechar Argentina este espacio. Vive, sí, juega mejor Argentina, presiona y juega bastante bien, porque no se equivocan los pases que es importante para el equipo de Argentina. Va sacando, quería ser la personal, Mbappé no podía, Romero, pero sí pudo, el cierre de Molina para Martín, levanta un pamecano, saca Molina, siempre un compañero, toca Macaliter para Messi, Messi toca la pelota para Álvarez, que toca para Macaliter, gol de Di María, cruzó el gol de Di María, la cruzó para Di María y está... Gol, 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 Argentina, Di María, Di María, Di María faltaba anotarse en el marcador, Di María en la final, Di María por la izquierda, Di María, el hombre, como tanto que merecía estar presente esta noche, aquí convierte después de una genialidad de contra argentino, la tocaron a un toque, la movieron a un toque, la pelota terminó en Di María, pero sabe dónde empezó, en el área argentina, señoras y señores, que Messi en la mitad de la cancha, antes Macaliter, antes Molina, la pelota luego pasó por Messi, luego por Macaliter, y Macaliter que metió el balón adentro porque se venía Di María, señoras y señores, Di María solamente tuvo que levantarse la pena por encima del arquero, para tocar y convertir al segundo, hacía rato les dije, no veo una final tan abrumadora, en una copa del mundo entre una selección y otra, realmente apabullante lo de Argentina, el mejor primer tiempo que se esperaba, esto es presencia, personalidad, y como aquella jugada de Emiliano Martínez que sacó rápido, se olfateaba, se veía venir el segundo gol, lo hizo como más le gusta a la Argentina, saliendo rápido, de contra, tocando y definiendo, señoras y señores, la Argentina 2, Francia 0. Burro, colazo Mariano, colazo, una construcción colectiva tremenda, un contragolpe bárbaro, era lo que veíamos todos desde acá, hay que aprovechar, todavía quedan 10 minutos más, y se puede seguir aprovechando porque está aturdida Francia, está aturdida. Una presencia extraordinaria de Argentina, yo me acuerdo que después de su partido con Inglaterra y con Marruecos, adjetivé a Francia, dije, livianito Francia, una selección livianita, y acá no solo livianita, sino que está jugando mal. Pelota larga para Martínez, Martínez que va, la bajó para mí si me gusta, ahí está tocando, offside Martínez, atención que puede ser, va el tiro al arco, tapó el arquero, el rebote, para mí, para mí hay offside, no, 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 gol, offside, gol, gol argentino, gol, gol argentino, en línea, en línea no se mueve, a ver, Castrilli, Castrilli, ábranle a Castrilli por favor. Hola, ¿ahí me escuchás? Ahí te escuchamos, dale. Para mí cuando parte el pase está en posición adelantada, para mí es offside. En línea está parado ahí Burro. Sí, me pareció lo mismo, pero bueno, como fue rápida la situación. No, 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 no hay offside, no hay offside. No, señor. Señoras y señores, no hay offside. Gol de Messi, gol de Messi, gol de Messi, gol de Messi. Señoras y señores, gol de Messi, al árbitro le están hablando. Martínez pateó entonces habilitado, dicen mis compañeros. Y es gol de Messi, gol de Messi, ahora lo festeja Argentina. Ahora lo festeja Argentina. Señoras y señores, gol de Messi, ahí lo abrazan ya formalmente. Gol de Messi de arremetida. Ahora sí se persigna Messi, ahora sí señala al cielo Messi. Messi, cuatro minutos con incertidumbre lo que pasó aquí con incertidumbre en el momento que le decíamos que Francia le vuelve a pasar lo que le pasó a Países Bajos. Ahí está hacia el estadio, está hacia el estadio ahora porque ven el cartel, el gol. Ven el cartel del estadio, el gol de Messi. Sí, la gente tampoco sabía lo que pasaba. La gente reacciona por el cartel, los cuatro, las cuatro pantallas del estadio. Cuando indican gol de Messi, aquí se confirma que es 3 a 2, gana la Argentina, burro. Sí, 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 terminó siendo habilitado. Y veníamos diciendo, venía mejorando, Argentina lo demostró. Y lo volvió a hacer ahora. Quedan un par de minutos, hay que romperse el alma para ganar este mundial. Señoras y señores, 3 a 2, ganando la Argentina. Pelota larga para Mbappé. Señoras y señores, a los cuatro del segundo tiempo de la largue. No saben la incertidumbre que hubo aquí, en este estadio. Porque hasta Messi lo termina confirmando luego. Lo termina confirmando luego. Mis compañeros aquí también en la duda. Y la gente estalla cuando vieron las pantallas. Se viene Pezela. Gracias Nico. Va a sacar la pelota Martínez. Señoras y señores. La Argentina. Loco, una final tremenda, tremenda. Tremenda final. Está robando la pelota Chomen y lo va sacando paredes. Cambio de frente para Mbappé. Mbappé mano a mano. Va contra Romero, raya de fondo. La domina Mbappé. Se mete por adentro, que por afuera le quiebra. Vuelve a amagar. Sigue Mbappé. No puede Romero. Escapa Mbappé. Gran maniobra. Mbappé sigue. Y le manda la pelota. No sabés lo que hizo. Mbappé hizo una jugada inolvidable por la izquierda. Y el árbitro marca el final. Y la final del mundo se define por penales. Señoras y señores. La final del mundo se define por penales. Casi lo gana. Colomuani tapó Martínez. Casi lo gana Lautaro Martínez. Desvió un cabezazo. Y en el final casi lo gana Mbappé. Y lo taparon justo en un último dribbling. Esto terminó 3 a 3 Burruchaga. No se animó a pegarle. Buscó un dribbling más. Buscó una zona de tiro más confortable. No se animó cuando enganchó la segunda. Pero bueno, menos mal que no lo hizo. Vamos los penales. Vamos con fe. Argentina tiene que ganar esta copa. Chicho. ¿Cómo estos grandes jugadores aparecen en estas grandes fiestas? Indudablemente que lo que ha hecho Messi durante todo el Mundial. Y Mbappé, que si bien había marcado 5 goles sin ninguno de penal. Hoy le toca asumir el reto. Asumir el compromiso. Marca 2. Marca otro golazo. Y después nos regala jugadas como estas. Vaya que emoción ver una finalísima de esta clase. Vive. Sí, vive un partidazo. Un partidazo. En los 80 minutos manejó bien Argentina el partido. Lo tenía en el bolsillo, como decimos. Se durmieron. Y Francia los cambios le ayudó bastante. Se pusieron los dos. Y ahí. Este es el campeonato mundial. Esta es la Copa Mundo. Y este es el fútbol. Bueno. Increíble esta definición. La verdad que Francia sufrió el síndrome del alargue. Les repito. Le pasó a Países Bajos. Hice tanto por empatar a la Argentina. Que logró ir a los penales, casualmente. Mirá vos. Se termina dando acá. Francia le pasó lo mismo. Empató. ¿En cuánto? En dos minutos. Tres. El partido en los 90. En dos. 80 y 81. 80 y 81. Hasta menos te diría. Pero tenemos que buscar. Pero hasta menos. Por eso. Y terminó esto. En el alargue. En el alargue. La Argentina no sé cómo recobró fuerza. Porque es cierto. Mentalmente un equipo que logra un empate. Del tamaño que logró Francia. Es cierto. Se relaja. Se reacomoda. Y la Argentina volvió a ser importante. Ahora. El segundo tiempo de la alargue fue una locura. Un gol. Que fue una demora para la Argentina. Y la verdad. Que entre el asistente que se levantó. Que se frenó con la bandera en alto. El árbitro. Que estaba a mitad de camino. Que lo cobro. Que no lo cobro. Aunque estaba con el brazo extendido en círculo central. Messi que lo festeja más tarde. Lo festeja primero. Pero luego lo confirma más tarde. La gente que salta. Porque en las pantallas de acá. Del estadio. Mostraron gol de Messi. Confirmando Loyer al 3 a 2. Y después. Y después el penal para Francia. Pero ahí no terminó la cosa. La cosa. La cosa era de. De Colomboani. E increíblemente. Increíblemente. No lo pudo. Definir por Martínez. Un atacador. Y después pudo ser de Lautaro Martínez. De cabeza. Y le erró al arco. Y después también pudo ser de Mbappé. Una jugada. Tremenda. Señoras y señores. Los penales. Definen la Copa del Mundo. Mariano. Sí. Argentina ganó 5 de sus 6 definiciones por penales. Le ganó Yugoslavia en el 90. Igual que Italia. Inglaterra en el 98. Países Bajos. Dos veces. En el 2014 y 2022. La única derrota contra Alemania en 2006. Van a usar el arco de los hinchas argentinos. Porque detrás del otro están los franceses. Ahí se van a saludar Loris. Y Emiliano Martínez. Dos grandes. Sí. Vamos a ver quién empieza. Me parece que empieza Francia. Sí. Mbappé. Mariano. Sí. Y como ante Países Bajos. Vuelve y gana Messi. Para que patenen el arco donde están todos los aficionados argentinos. Mbappé. Que ya hizo dos de penal hoy. Comienza la serie. Para Francia. Señoras y señores. Comienza la serie. La final de la Copa del Mundo por penales. Mbappé y Emiliano Martínez. Allí va. Mbappé. La tocó. La tocó Martínez. Mbappé 1-0. La personalidad. Para volver a definir después de haber pateado. Dos durante los noventa y el alargue. El turno de Messi. Déjenle abierto a Chicho. Claudio. Señoras y señores. El penal de Messi. Ahora va con Loris. Mbappé todo lo que pateó. Lo convirtió. En esta noche. El turno de Messi. Con Loris. Señoras y señores. Se va a adelantar el capitán argentino. Allí va. Se adelanta Messi. Va. Argentino. Empata Messi. Un gol. En cámara lenta. Burru. Sí. Tremendo. Tremendo. Tremendo el genio. Lo miró y el arqueo no sabía qué hacer. Lo tiró a un costadito. Pero vamos Emiliano. Emiliano a la noche consagratoria de nuevo. Coman. Ahí llega la pelota. Se va a adelantar Coman. Uno a uno la serie. La gente. Lo silba. Poca carrera. Va a coman. Atacó Martínez. Atacó Martínez señoras y señores. El turno de Argentina con Dybala. Mariano mostrando la categoría. Mostrando el alto nivel. Emiliano Martínez que ha tenido durante todo el mundial. Y hoy ratificándolo desde los doce pasos. Ahí va Dybala. Uno a uno. Pero ya pateó dos Francia. Erró Coman. Atacó Martínez. Será el momento de Dybala. Que entró hace poco nomás a la cancha. Entró para eso. Entró para patear. Dice Valderrama. Veremos. Se va a adelantar Dybala. Allí va el zurdo. ¡Gol! Argentino Dybala. Vamos, vamos. Al medio del arco. Despacio. Gol de Dybala. Dos uno. Sí. Mariano. Difícil. Porque cuando uno juega tan pocos minutos. Está realmente frío. No entra en partido. Y le toca definir. Lo ha hecho de muy buena manera. ¿Quién va, Nico? Chaminí. Chaminí. Dos uno en Argentina. Aliento al público. Emiliano Martínez. Y cuando le tuvo que dar la pelota a Chaminí. Se la tiró al costado. Será el turno de Chaminí. Emiliano Martínez atajó un penal. Señoras y señores. Señoras y señores. Ahí va Chaminí. Y afuera. Y afuera. 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 Mariano. Sí. Alivinando el igual. Emiliano Martínez llega muy bien. Pero el balón va fuera del arco Vamos Argentina Por eso los penales no son suerte Nunca son suerte Hay que saber patear y hay que tener un buen atajador Y Argentina los tiene Leandro Paredes Señoras y señores Leandro Paredes Allí va el argentino Número 5 La Argentina 2-1 arriba Dos penales Malogró Francia Ahí va Paredes Se adelanta ¡Gol! El argentino Gol de Paredes No sé si nos llegó a rozarla Loris Contra el palo derecho 3-1 la Argentina Colomani Qué buena definición Mariano Valió la pena Vamos por todo ¿Será que lo están mirando Mariano? Colomani Colomani Cierra 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 Por favor Claudio Queda abierto tu micrófono Vamos Estaba Martínez Claudio Ahí estamos Señoras y señores Colomani Cierra Argentina Campeón Señoras y señores Gran expectativa Va Moani Gol de Francia Gol de Francia Gol de Francia Pero Llegará Montiel 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 Señoras y señores Montiel Tiene la chance De su vida Si Montiel Convierte Si Montiel Convierte La Argentina Campeón del mundo La copa Está en los pies De Montiel En ese pie derecho Señoras y señores Tres a dos La Argentina Si Montiel Convierte La Argentina Campeona del mundo Por penales Ahí se va a adelantar La carrera De Montiel Va 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 Gol 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 Argentino Montiel Montiel Pero es de todos Los jugadores Argentinos Señoras y señores El cuerpo técnico Que se abraza Así festejan todos Cuerpo técnico Alegría Jugadores Alegría Dirigencia Y festejo Así todos En un puñado Celeste y blanco Festeja La Argentina Que acaba De quedarse Con la copa Del mundo Por penales Cuatro Para la Argentina Dos Para Francia Burruchaga Burruchaga Si Esta la viviste Ya Si Mariano Si contento Feliz Feliz La Argentina Necesitaba Un nuevo torneo Internacional De esta copa Del mundo La buscarmos Durante 20 años 36 años Para Leo Messi En este último mundial Que él hace Se merecía Todo el mundo Queríamos que salga Campeón Messi Campeón Argentina Pero más allá De los deseos La Argentina Lo mereció Jugando Lo mereció Jugando Fue mucho más Que Francia Por esa cosa Del fútbol Termina el empate Pero volvemos A llevar una copa Del mundo Para la Argentina Messi Messi campeón del mundo Señoras y señores Messi campeón del mundo Para eso Tuvo compañeros Que jugaron Para que fuese Campeón del mundo Y la verdad Que lo dejaron Todo en la cancha Por Messi Lo dejaron Por todos Pero por Messi Por Messi Fundamentalmente Que se yo El fútbol A veces Es tan ingrato Que para Para consagrar Un genio del fútbol Como Messi Le pedían Un campeonato Del mundo Que se yo En fin Messi es el más Grande de todos Sin lugar a dudas Un espejo Donde jóvenes Y sus colegas Se miran Y por Messi Y para Messi Es esta Coronación Messi este astro Genial del mundo De la historia Del fútbol Es campeón del mundo Para llenar El casillero Que le faltaba Leonel Messi Campeón del mundo Era el momento Su momento Donde para eso Se preparó En Francia Esta segunda etapa Se veía Se veía que Estaba en primera página En la plana Principal Todos van Y abrazan a Messi Que además No pasó inadvertido En la copa del mundo Encima Para mí Por lo menos Fue el mejor jugador Del mundo En la copa del mundo Que más Miren lo que tenía El destino Preparado Y guardado Para él Con sus 35 años No lo ganó antes Por algo No lo habrá ganado antes Si para el cierre De su carrera Y para cuando Él mismo dijo Esta va a ser Mi última copa Del mundo Es increíble Que ese broche De oro Le quede Le quede En esta copa A él Señoras y señores Un trabajo Enorme De la selección Argentina Un trabajo Que fue Hoy por ejemplo Una maravilla Un primer tiempo De una diferencia Contra el ex campeón Del mundo Enorme Los avatares Que tiene el fútbol Hicieron que otra vez Le empaten El partido Argentina No lo pudo ganar En la larga Fue más que Francia Y Francia Ahí se lo empató Otra vez penales En los penales Emiliano Martínez Siempre tiene que aparecer Se le asustan Porque hay un remate Que se fue afuera Encima Porque no había lugar Cuando te tapa Emiliano Martínez Emiliano Martínez Dije Que pelota sacó En la larga Sabe una cosa Si no saca la pelota Que sacó a Colombo Estaríamos hablando De Francia campeona Créamelo Pero Emiliano Martínez Responde en los penales Y acaba de responder En una última jugada Del partido Fue genial Por eso El abrazo para Esto estaba escrito Evidentemente Esta historia Estaba escrita Que Messi haya dicho En medio del mundial Que iba a ser su último mundial Que sea Goleador Campeón Y el mejor jugador De la copa del mundo Es el cierre Si quiere cerrarlo Es el cierre Más maravilloso Quisiéramos verlo Siempre jugar Porque la verdad No creo que haya alguien Que se acerque a su A su genialidad A su talento A toda su sabiduría Futbolística La Argentina La Argentina Campeona del mundo Señoras y señores Gracias Allí festeja La Argentina Con el puñado Que puñado Con un estadio Lleno de celeste y blanco Pero con ese Puñado Que está detrás del arco Que arengó los penales Arengó en todo momento Larga